Nadie me puede responsabilizar De lo que amo o dejo de amar No me digas que no hablo de lo que hablo No perdí sus labios de vista en toda la conversación Porque esa persona es distinta a las demás Porque la quiero aunque nunca lo sabrá Duermes sobre la nieve y no verás amanecer Bajo cielos polares el sueño es la muerte Porque lo que mejor recuerdo es Aquello que nunca ha llegado a ocurrir Porque los niños tienen esa piel Por la cantidad de caricias que suelen recibir Porque esa persona es distinta a las demás Porque la quiero aunque nunca lo sabrá Duermes sobre la nieve y no verás amanecer Bajo cielos polares el sueño es la muerte Porque esa persona es distinta a las demás Porque la quiero aunque nunca lo sabrá Duermes sobre la nieve y no verás amanecer Bajo cielos polares el sueño es la muerte Bajo cielos polares el sueño es la muerte Bajo cielos polares el sueño es la muerte Bajo cielos polares el sueño es la muerte